Con el propósito de tener indicadores robustos y de calidad en materia de género, el gobierno mexicano, a través del INEGI, unió esfuerzos con ONU Mujeres para establecer en México el primer Centro Global de Excelencia de Estadísticas de Género, único en su tipo en el mundo. El INEGI firmó un convenio con ONU Mujeres para establecer este Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género, con el propósito de fortalecer a nivel mundial todas las necesidades y resolver muchas problemáticas para la medición de información específica que permita después poder tomar decisiones de política pública para la igualdad entre los hombres y las mujeres. Lo que se hizo en Uruguay fue, basado en esas estadísticas, diseñar un Sistema Nacional de Cuidados que les permita a las mujeres que el uso de su tiempo sea más efectivo y a la vez medir por qué esas mujeres no están en el mercado laboral y no lo estaban justamente porque no tenían con quién dejar a su niño, a su adulto mayor. Entonces, al hacer un Sistema Nacional de Cuidado, se permite un crecimiento económico. Estas mujeres salen al mercado laboral, pagan impuestos y con el pago de esos impuestos se paga el Sistema Nacional de Cuidado. En este sentido, es un ejemplo muy concreto de cómo las estadísticas pueden permitir llegar a políticas públicas novedosas. México fue seleccionado como sede por su liderazgo a nivel global en la generación de más y mejores estadísticas con perspectiva de género. El centro tiene la vocación de ayudar a distintos sistemas nacionales de estadística en todo el mundo. Cada uno de los institutos de estadística nacionales será la institución encargada de la recolección de sus datos. Va a ser un recolector de conocimiento. Es posible que, conforme el centro mismo lo vaya decidiendo, pueda tener ligas a cada uno de los distintos países y de las agencias. ONU Mujeres, por supuesto, está muy interesada en la parte de estadísticas de género. Ellas tienen una visión global y el centro seguramente será un punto de referencia para poder canalizar las necesidades de información a donde se ubique. En las instalaciones de la Cancillería, donde también se realiza la primera conferencia global sobre igualdad de género y la medición del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, se hizo el lanzamiento oficial del Centro Global, que ya cuenta con instalaciones y personal operándolo, aunque aún está en gestación el diseño de una página web, su plan estratégico y el plan inmediato de trabajo. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.